Árboles de la barralca del río Corido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Música De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Música Sí, porque me ves tomando paseando por la ladera lo que sí yo te aseguro que te quiero de alberes me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Música Ya me voy pa' la barranca pa' sembrar surcos de arroz yo pensé guía de chamaco como se mancuernan dos me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar de amar Música 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 Música